En la tarde del pasado jueves, la Policía Nacional intentaba reducir a un hombre atrincherado en una panadería de Pino Montano. El incidente ocurría en la tienda situada en la calle Estrella Canopus y al parecer el sujeto iba armado. La voz de alarma se disparó cuando el Servicio de Emergencias 112 recibió una llamada a las 8 menos cuarto de la tarde. La dueña del establecimiento relataba que un varón entró a la tienda con un arma y desalojó a la empleada. No obstante, en los 10 minutos previos a esta llamada, el 112 recibió otra avisando de un individuo que apuntaba a otro con una pistola en una calle cercana a la de la panadería. El dispositivo policial desplegado buscaba mantener la seguridad tanto de los vecinos como del propio atrincherado. Aunque todo apuntaba a que no había rehenes, la policía tuvo que retirar del lugar del suceso hasta 70 vecinos que contemplaban atónitos. Debido a los rumores de atentar contra su propia vida, un negociador de la policía intentaba contactar con el sujeto. Gracias al trabajo duro de este y del dispositivo policial, los agentes consiguieron entrar en la tienda y mientras tanto una ambulancia se trasladaba al lugar por si el individuo necesitaba asistencia médica. De este modo, a las 12 menos cuarto se efectuaba la detención sin resistencia por parte del varón entrincherado. Después de tres horas de intervención policial, el detenido fue trasladado a las dependencias policiales y se enfrenta a un delito grave de intimidación con arma de fuego.